El libro del profeta Jeremías En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel, que se libró de la espada, halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor. Yo te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. Volveré pues a construirte, y serás reconstruida, capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos, y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, y los que las planten, las disfrutarán. En la montaña de Efraín, gritarán los sentinelas, ya es de día. Levántense, y vayamos a Sion, hacia el Señor, nuestro Dios. Esto dice el Señor. Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben, y digan. El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel, lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, saliendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo... Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban... Despídela, porque nos persigue con sus gritos. Respondió él... He sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. La mujer se postró ante él. ¡Señor! Le dijo... Él respondió... No está bien... Tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, señor. Repuso ella. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió... Mujer... Grande es tu fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó curada desde aquel momento. El tipo de tefeira es... Gracias por ver el video.